Parle-moi d'amour, redite-moi des choses de toi Como la sufrir Votre beau ditour, un corps n'est pas le nom de l'autor Pour du cœur, pour vous répéter Las personas poliamorosas se pueden permitir serlo porque disponen de mucho tiempo Las personas poliamorosas tienen más relaciones sexuales que las personas monógamas Follan un montón Bueno Para mí esto es un cliché, realmente Crean protocolos y pactos que revisan de forma constante Hablan todo el rato Verdadero Verdadero Tienen miedo al compromiso Una especie de alergia a quedarse, vaya Falso Han reflexionado mucho sobre lo que es la responsabilidad afectiva Esto es falsísimo Sí, o sea, mucho, mucho Y no han reflexionado, o sea, se sigue reflexionando Las personas poliamorosas valoran mucho los cuidados y otras relaciones afectivas más allá del amor A tope con las amigas Verdadero Siempre, siempre, siempre Sí Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Belén Soy de Córdoba, vivo aquí en Madrid Y soy la novia de Ángel Hola, yo soy Paloma Soy manchega Vivo aquí en Madrid Y soy la novia de Ángel Y buenas, yo soy de aquí de Madrid Y soy Ángel ¿Tú qué necesitas, amor? Que tengo que pillar las patatas, tengo que pillar huevos Nosotros llevamos 13 años juntos Justo ahora hace poquito ha sido nuestro aniversario Yo también que soy de fuera, pues cuando llevábamos un año así ya empezamos a vivir juntos Nos conocimos en un antiguo trabajo Justo coincidió ella por un periodo de Navidad, ¿no? Algo así Y la verdad es que desde el principio nos llevábamos bastante bien Y nada, pues hasta hoy Tres años después Yo creo que llevaríamos como unos cinco años así de relación Y la verdad es que la cosa iba bien Quiero decir que muchas veces parece que se habla sobre esto porque hay algún tipo de crisis Pero no, un día nos pusimos a hablar porque yo por mi parte sí que sentía que había otras personas que me atraían Que nunca había hecho nada Vamos, yo sabía que Ángel también, ¿no? Con tu compañera de trabajo Simplemente eso, que hay alguien que te mola Un día estábamos en casa y estábamos hablando de nuestras cosas Y dijimos que la famosa pregunta, ¿no? De que tú me quieres, ¿no? ¿Nos queremos? ¿Queremos pasar juntos el resto de la vida? Sí Pero, ¿queremos tener relaciones solamente el uno con el otro durante el resto de nuestra vida? Es una relación abierta, pues para nosotros es eso O sea, es el poder mantener nuestra relación tal y como la estábamos llevando Como a un siguiente paso O sea, es el poder conocer a más gente El poder seguir un poco evolucionando dentro de nuestras personas también Absorbiendo diferentes raíces de otras personas Pero sin perder la esencia de lo que es nuestra relación Se empezó a hablar de poliamor en el momento en el que conocí a Paloma Sí que habíamos conocido a otras personas Nosotros habíamos mantenido durante varios años esta relación abierta Pero apareció Paloma y eso no era igual ¿Tienes alguna más de estas por allí? Seguro que sí Y en verano se las ponemos como conchas, cositas marinas Nuestra relación comenzó en diciembre de 2021 O sea, hace ahora dos años Nos conocimos en una aplicación, en Tinder Y fue muy gracioso porque él ya en su presentación tenía puesto en su perfil Tengo una pareja, sabe que estoy aquí, lo prometo Y yo ya con anterioridad había estado un poco coqueteando con la idea de las no monogamias Pero nunca había llegado a una pareja que ya estuviera establecida Y que yo entrara ya con una historia de amor en curso Sino que siempre había sido mi historia En la cual dejábamos participar a personas de manera muy puntual Mi máxima de siempre, lo que siempre digo Nunca hagas lo que no quieres que te hagan O siempre actúa como tú quieras que actúan contigo Entonces, pues, ser consecuente con todo ello Contar con mi apoyo para todo lo que necesiten El intentar estar siempre El intentar ayudar El intentar que no te han que echarme en falta nunca En mi caso, mis dos parejas Mi forma de cuidar Yo me siento muy cuidada Y creo que él también Porque, pues eso, al final Tienes en cuenta a la otra persona A la hora de tomar tus decisiones Y a la hora de hacer tu vida Pues tienes como ese cuidado de Voy a hablarlo con él Voy a gestionarlo con él Y muchas veces, claro, en nuestro caso Pues muchas circunstancias de la vida Es, oye Ángel, he pensado esto Pregúntale a Ana ¿Qué le parece? Ahora ya hemos creado un grupo de WhatsApp los tres Para ya saltarnos el paso ¿Qué dificultades? No noto más Que en una relación De monogamia También es verdad que en mi caso Claro, yo solo mantengo una relación de pareja con él No tengo una relación de pareja con Ana Y en este momento no tengo otra pareja Es verdad que tengo mis encuentros con otras personas Y estoy abierta a, si se da la circunstancia Podría tener otra pareja o las que vengan A ver, existe una jerarquía Pero que al final viene de la convivencia Y que viene de la cronología O sea, al final ellos llevan 13 años juntos Mucha gente que... Que yo entiendo que desde la curiosidad O sea, es decir, que cogen y... Y si de repente te compras una casa ¿Con quién te la vas a comprar? Y si vas a tener hijos, ¿con quién? Y si tienes hijos, tal... Y si no pasa nada de eso ¿Y si tú te quieres ir a vivir con él? ¿Y si ellos se casan? ¿Y si ellos tienen hijos? Siempre respondo igual Cuando pase, se verá Bueno, pues nos conocimos El día que decidimos que nos íbamos a conocer Que Ángel nos dijo Venga, quiero que os conozcáis ¿Qué os parece? Bien, vamos a dar un paso Y quedamos un día para tomarnos Ahí un tintito de verano Es divertidísimo verle a él tan nervioso Porque vamos... Estaba como tiritando Y nosotras de repente, naturalmente Empezamos a hablar Y parecía que nos conocíamos de toda la vida Y Ángelarla como... Con el paso del tiempo Pues es verdad que no tenemos una cotidianidad De quedar las dos para hacer cosas Pero hemos ido coincidiendo en sitios Además Ana ha sido súper generosa Con sus amistades, por ejemplo Y enseguida me dijo Vente a tomar algo con mis amigas Hemos estado las dos solas En el 8M Nos hemos ido juntas a la manifestación A veces hemos estado con la familia de Ángel Sin que esté Ángel Y nosotras allí En los dos años que llevo con Ángel Yo he seguido viéndome con otras personas Siempre desde el aviso previo Por mi parte sí que me estoy viendo con otra persona Lo que pasa que no es... Se podría decir que... Bueno, que es una relación en cierta manera Porque también se ha alargado Y se está alargando a lo largo del tiempo Pero no es una relación consolidada A lo mejor como la que tienen ellos El metamor es, digamos, la otra pareja de tu pareja O sea, la relación que tendrían esas dos personas Digamos que están en los vértices Y a ella pues se le ocurrió otro término Para definir nuestra relación Que me parece mucho más adecuado Más aceptado Y es... Comadres Comadres Lo primero que me sonó cuando me lo dijiste Esta cosa andaluz de amiga del pueblo De que estás ahí De que estás para apoyarte De tal Porque al final una comadre es eso Es como una amiga Pero algo más que amiga Se ha ido generando una relación súper bonita Y que es verdad que yo no la había vivido Con otra persona Así Porque claro No tienes con qué compararlo Claro Pero sí y al final se parece mucho a una amistad En realidad ¿Esto es amistad? ¿Y hay algo de que no? Sí Me da un pequeño apunte De que poco se ha hablado Aquí en este mundo He conocido Capitalista El beneficio de compartir el precio de los regalos O sea, de regalar entre dos Es que vamos a ver Es que al final una ventaja El drama de flores San Valentín Entre las dos El regalo de reyes Entre las dos Pues ya está ¡Me estoy llenando ahora! ¿Está llenando de verdad? ¡Suscríbete! 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 Gracias.